BAM, 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 BAM. Hey, creo que viene FAL de gente ahí. Mano, me sacrifico. Me sacrifico, me sacrifico. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¡Santo Dios! ¡FUERA! Morí. A ver Tú crees que me ibas a quitar de ahí Sabiendo que te tenía en el ojo It was at this moment he knew He fucked up Ay, pero qué idiota Bueno, me hecha uno No, ese, ese Pero es que me he caído, gente No sé por qué me he caído tanto rato Estaba pensando, seguro Aquí me ríes tranquilito Mano, ¿cómo estuvo para arreglar? Mano, me la fue al lugar Porque si tengo una sola Dale, dale, dale Estoy tranquilo, estoy tranquilo Aunque estoy muy callado Estoy aquí como, como no sé Como concentrado Mano, yo La cagué Vamos, vamos, vamos Corre, 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 corre Voy para el loadout Voy para el loadout Mano, ayúdame, ayúdame, ayúdame ¿Tú uno aquí enfrente? Ahí está Ya está bien Ya está bien Pero en contra Vale, yo le pegué un tiro y ya se fue Igual voy a pegar el ojo por aquí Mírala, mírala, mira dónde está Te estoy viendo A ver A tu casa Ah no No tengo balas Ah no, tengo uno Ah no, tengo uno Ya no tengo balas Te puedo echar una mano ¿Quieres que te eche una mano? Mira Mateo uno Están aquí arriba, están aquí arriba, viste Tienen que salir, tienen que salir Salen por aquí, míralo Porque hay uno Y los otros están aquí abajo Están saliendo, están saliendo Se están muriendo por el gas Llego ahí hasta ahora con el envolvente Ay, qué putazo Se dio este cabrón Mano, pero había un majo, viste Cuidado No, no, no Cúbreme, cayó, por favor Ay, fire, se puede comprar No, no se me cae a pegar la tienda ¿Por qué? Me dio mi clúster Mano, metí un clúster arriba para que no nos puedan atacar Voy a entrar, voy a entrar Entro, dentro, dentro Me maté uno aquí dentro Aquí a la izquierda, aquí Vale, hay que cubrir cada hueco ¿Qué, qué, 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 qué ¿No lo haces? Aquí Al frente mío, al frente mío, al frente mío No, cómo me da más tanta rápido Mírame, mírame Mírame acá, mírame acá rápido No veo a nadie, no veo a nadie Ahí está, ahí está Arriba mío Muerto, muerto No, aquí están los otros Está ahí, está ahí Salió el otro Esta gente juega mucho Lucho, lucho Lucho Batman, mira el tamaño de esas bolas Mano, vamos corriendo, pues ya lucho Agarrar más del piso Las que sean Mano, lucho Agárrate esto que yo Mano, adivísame si Fusil medio o medio Mano, cualquier fusil Vente, vente, vamos con lucho Marca, marca, marca Marto, ya Mira, mira Aquí, aquí Me marca uno aquí, me marca uno aquí Marca roja Sí Mano Mano, estos peligros Sí, sí Que vaya lucho Antes, vaya lucho Antes Ya llegaste al agua Número 100 Sí, ya llegamos Ya llegamos Ok, arriba no hay nadie Aquí, aquí, aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Marca Está de toda esa casa Está de la casa Tranquilo, tranquilo Ve acá, ve acá Vamos a ganar nuestro territorio Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja Es esta placa, es esta placa, es esta placa Corre, corre, metete, metete, metete Mano, mano, tres contra tres No, tres contra dos Vamos retomando a la zona Márcamelo Ahí tienen que estar los dos No Mano, what the fuck, ¿cómo me deletea? ¿Ha batido uno? El otro af acá, Cayu, tuyo, Cayu, tuyo No te metes en zona, no te metes en zona, sal de la zona Sal de la zona Sal Cayu, tuyo, tuyo, tuyo Posicionate, recuerda, posicionate Lo tienes ahí, tuyo, tuyo Vamos Cayu Cayu Bien Uff, mano, llegué a mi victoria setenta Y cinco espectadores Los amo Quiero que todo el mundo en el chat me esté poniendo aquí ahorita mismo, ya Pónganme en el chat Perdóncito, estamos saturando mucho el micro Pero le bajan un poco Quiero que todo el mundo me esté poniendo en el chat Ahorita mismo ya GG GG Cayu GG Cayu Todo el mundo Todo el mundo, vaya poniendo GG Cayu Lo voy a poner yo también en el chat Gracias a todos Gracias a todos